Esta es la gran oportunidad compañeros, para que los jóvenes hagamos oír nuestra voz y aportemos con ideas fecundas a la transformación, al desarrollo de nuestro país. Esta es la convicción que tiene Areli Chiqui, estudiante de la unidad educativa Voz Cubisuma, que participó en el concurso de oratoria Mi Voto por la Democracia, que organizó el Consejo Nacional Electoral en la provincia de Morona, Santiago. Areli, de nacionalidad Shuar, tiene claro que la democracia es para todos y todas, sin ningún tipo de discriminación. La Constitución nos ampara y nos dice que todas las personas tienen el mismo derecho y no importa de qué etnia sean, o si llevan corbata, o si son más lindos, o si son más guapos, nada de eso para la democracia y la Constitución, dice que el derecho es para todos, sin ninguna desigualdad. En total, ocho establecimientos educativos de la provincia participaron en el concurso de oratoria organizado por la Semana de la Democracia. Marcelo Guzmán, director del CNE en Morona, Santiago, afirma que el objetivo es fomentar una cultura de democracia a través del voto facultativo, que ahora pueden hacer uso los jóvenes a partir de los 16 años. En la Constitución, desde los 16 a 18 años ya pueden elegir y también después ser elegidos. Entonces estamos viendo que la Constitución y el Código de la Democracia y todas las leyes las ampara a ellos. Esta fue la participación de Daniela Góngora, estudiante de la unidad educativa Don Bosco, quien fue la ganadora del concurso. Daniela nos dice que la realidad ha cambiado y que los jóvenes en la actualidad son tomados en cuenta en la toma de decisiones. Antes a los jóvenes nos dejaban a un lado, en cambio ahora ya piden una opinión y nosotros podemos dar con libertad para elegir a nuestro gobernante, para hacer algo bueno por nuestro país. Más de 200 estudiantes fueron partícipes del concurso de oratoria que se llevó a efecto en el Teatro Municipal del Cantón Morona. Robinson Rodríguez y Nunca Ecuador TV, su Televisión Pública.